Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del italiano Valentino Rossi porque Valentino Rossi se retira de manera definitiva del MotoGP y ahora saltará a las cuatro ruedas bueno, como sabemos el 9S campeón mundial de motociclismo pone fin a su trayectoria deportiva como piloto a final de la actual temporada 2021 del MotoGP luego de 26 años en el mundial de motociclismo, o sea el MotoGP y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Valentino Rossi decidió finalmente poner fin a su carrera deportiva como piloto del mundial de MotoGP la más grande leyenda del motociclismo va a disputar su última carrera del actual mundial para el próximo día 14 de noviembre cuando la actual temporada termine con el gran premio de la comunidad valenciana que será en Cheste, o sea el circuito, el circuito Ricardo Tormo bueno, luego de 26 años en el mundial este veterano piloto italiano de 42 años de edad decidió dar un paso al lado porque como sabemos este carismático corredor debutó de manera oficial en el año 1996 en la ya extinta categoría de 125 centímetros cúbicos la cual ganaría en el año 1997 y también la ganaría en el año 1999, esta vez en la categoría de 250 centímetros cúbicos momento en el cual decidió dar el paso a la categoría reina, la de 500 centímetros cúbicos luego de casi dar campanada en su primera temporada siendo superado solo por Kenny Roberts Jr. Rossi lograría su primer título en la categoría reina en el año 2001 que luego se transformaría en cinco campeonatos consecutivos no sería la última palabra de Valentino Rossi que volvería a proclamarse campeón mundial en los años 2008 y 2009 luego de unos años grises en Ducati el piloto italiano volvió a sonreír con el equipo Yamaha donde logró tres subcampeonatos consecutivos por el camino incontable victorias así como presencias en el podio, un total de nueve títulos mundiales solo superado por el español Ángel Nieto con 13 y Agostini con 15 siendo estos pilotos de otras épocas bueno, más de 400 carreras en el mundial con un total de 115 triunfos 235 presencias en el podio, 65 por position y casi 100 vueltas rápidas un palmarés que queda a la altura de muy pocos y sobre todo una idolatría pocas veces vista tanto en el deporte motor como en cualquier disciplina deportiva como sabemos el corredor italiano dejó claro que sentía que había llegado el momento de detenerse poniendo fin a una etapa de subida que no dudó en señalar como tremendamente especial y porque no hizo otra cosa en los últimos 30 años que rodar en motocicleta además Valentino Rossi no se va a alejar del paddock porque mantiene multitud de negocios en torno al mundial incluyendo su propia estructura que se llama BR46 donde compite Luca Marini y su hermano pequeño lugar en el que confesó que tuvo oportunidad de seguir compitiendo en 2022 Rossi visiblemente emocionado no quiso explayarse en una breve rueda de prensa repitiendo que no había mucho más que contar y lo cual finalizó con un emotivo video repasando los mayores logros del corredor italiano bueno como sabemos el competidor italiano también confirmó que seguirá compitiendo pero que se va a pasar a las cuatro ruedas con un proyecto todavía por definir y sin aclarar si será en circuitos o en rally porque participó en ambas modalidades aunque confesó que sería su sueño participar también en las 24 horas de Le Mans y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao